don joel buenas tardes ahorita vamos a contar el ganado va a contar se ponga las pilas raúl raúl este no sé qué le pasó el alejo campo no sé qué le ha pasado al cuñado ya no comenta el reporte de colegio campo que yo no sé qué le está pasando comandante en acción que le está pasando comandante nuestra amiga maría auxiliadora que pasó ahorita los estamos los estamos aquí reclamándole reclamándole este guile alvarado donde estamos william donde estamos reportes y si está viendo el vídeo reporte se ve los primos tan a reportar de tan naive todos los que estén viendo los vídeos aquí que comentan y que no comentan pues comenten hoy queremos saber quiénes son nuestros lindos suscriptores que están viendo los vídeos y si no están suscritos pues que se suscriban a nuestro canal les damos la invitación a que suscriben que los apoyen con un gran like ahí que diosito se los va a agradecer y nosotros también lo vamos a agradecer con un gran saludo día cual todo que es nuevo que vaya suscribiendo por favor coméntelo y soy nuevo soy nuevo para nosotros hacerle un saludo a los nuevos suscriptores y a todos a todos los que comentan aunque no sean nuevos pero una vez comenten nosotros les vamos a hacer un saludito así es la cosa amigo en cabalos si los tenemos que contarte como quien dice que no 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 las vayas a sacar si no no están ellos aquí ahorita van a estar bravos allá que las vamos a llevar a nosotros van a estar dar y sudos si van a estar serios si así son si mira estos doberman estos cocos miren esos cocos muchachos no se les antoja a uno que barbaridad lástima no son de nosotros no porque ya habíamos bajado un par de gajas de hijos si lo podemos comprar pero no está señor si tenemos cocos lo compramos y comprando en otro lado así somos de graciosos nosotros mira muchachos estos palos están lindos de coco miren no es mentira estos palos no servían para nada también bajón miren ese chiquitillo ahí casi en el suelo miren que le hicieron la marufaina ajá contale explicarle aquí a los muchachos suscriban ya comentaron ahí están las pacas quien quiere comprar pacas aquí hay pacas no son de nosotros pero pero ahí comenten nosotros le conseguimos el número a los muchachos para que hablen con ellos pues si este dicen que uno consigue de esas mujeres de esas mujeres jajajajaja jajajajaja bueno chicas que pasa ahí que pasa ahí alzame las pastillas anticonceptivas que toman las mujeres planificar de planificación de planificar y entonces la desposola así y de esa les echa el tordito allá a los palos dicen que dejen que tal vez revuelto con agua quizás dejen que el dedo de hecho el maitra y a la erva se pusieron buenas tan buenos tan buenos los palos eran araganes también igual los los tenían arruinados estaba en estilo así como ese que está ahí parece que no tienen nada miren como va miren como van LCK el suazo dynamically y todos esos viejos lo queremos sacar ajá que es del otro lado para que vamos a hacer me harina cual? seco? siصilo jajaja a ver quién lo va venir a moler como vansche a ver así a ver quién va venir a moler si plans 今日は con todo de diablo de todas maneras de todas maneras me voy a afirmar este dia se tiene mucha sueño me voy a afirmar voy a estar grave mucho pica de sacate esto ya no es nosotros estamos maltratados hasta aquí llegaron nosotros aquí van aquí van las babosas esa de ahí tiene bastante holding esa que va ahí no pues tiene bastante queda porque está jorobada así como con ella jorobada así son de la raza esa miren así como aquella así como esta así son así son bien 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 raras así es la cosa ahorita vamos caminando aquí directo para el corral porque la vamos a llevar donde van a dormir una vaca hasta la niña julia de aves marco brava contándola contaba país ah está bien y si algo no ya está aportando y que ya está aportando y que está como mancita Como el otro día Pablo reunió allá y platicó con ellos de que se lleven bien y que no peleen. Ah, no, hombre. ¿Con quién? Sí, entre todos ahí. Como ellos todos peleen, cuando ellos. Sí, sí, sí. ¿Y entonces? Algo así elevado. Sí, así entonces. Ahorita, ojalá que me diga que no va a estar en parada. Sí, ojalá que no. No, ahorita no andas relajado. ¿No va a alterar? Sí, ojalá que no me haya oído porque no me va a alterar. Ay, Dios mío, ¿y qué comenzaste? Miren, muchachita, gran ceiba. Miren qué tamaño que tiene. Pura ceiba. Aquí hay iguanas verdes. Hay de todo aquí, conejos, iguanas verdes. Hay loras, hay chachas, chachalacas, ¿qué le dicen? Este, pericos, este, ¿qué más, po? Picos de navaja que son de los tucanes. Hasta venado. Hasta venado, ay. ¿Cuándo valíamos uno, ay? Sí, pero hace años, condenamos malos. ¿Van, condenamos malos, sí? Sí, 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 sí. ¿Quién íbamos a probar la carne de venado? ¿Dónde? ¿Dónde tenemos uno? Ay, se los vuelvo a vos, no la pudimos comprobar. ¿Dónde la hallamos, pa? No. No la hallamos. ¿Ah? Sí, pescando, andas, aquí hay camarones, hay tilapias, mojarras, filines, de todo. Talapos. Cangrejos. ¿Talapos? ¿Cangrejos también? ¿Los telapos se comen, po? Se comen, los renes se los comen, po. Ah, pero los animales son muy grandes, po. Sí, así le llevaron uno, se los comen. Una vez acaba, cuando venía a pescar yo antes, acabo grandes animales con el anzuelo yo ahí. Sí, pues ya tenemos día no ir a pescar. Sí, siglos tenemos, siglos. Ya han de ver, fíjate. Ya han de ver porque estos ríos aquí son buenos, el camarón. Para tener camarón. Lumpiado lo hacíamos bajo, en la noche. En la noche. Al rato, comenten ahí, muchachos, si quieren que les echemos un video de eso. Para verlo, de todas maneras. Comenten ahí, muchachos, si quieren que vengan a cangrejar un día de noche aquí. A ver, cangrejos, camarones y después los vamos a echar un sopón ahí. Sí, ¿quién dio miedo, pues? Comenten ahí. El ropo lo vamos a echar el siguiente día en la casa. ¿Crees? A pesar podemos venir. Sí, también, pero si venimos varios, podemos hacer un desparpajo por ahí, Juan. Sí, en vez de, Juan. Pero si el amiguelito no viene. Bien, viene. ¿No viene? ¿Viene? Sí. Bien, Juan, viene. Tiene que pedir el permiso unos cuatro días antes de la muerte. No, porque tienes que hacer, porque no. Sí. No se sale con permiso. Sí, con permiso, para que no hagan problema. Como dijo aquel, si quieres vivir feliz. Como dijo aquel, Juan Manuel, si quieres vivir feliz, va. Tiene que ir uno. Sí, de acuerdo. Ania Julia está hasta más, hasta más contenta, ¿se pone? Sí, sí, porque uno es más que la mujer. No, pues sí, pero uno hay que hacerle caso. No, pues sí, pero es, es un comprendiente. Ajá, sí. Que no hay que confundir. Ajá, qué mierda que... Sí, Juan, se ahorran el viaje ustedes. Todos los días, todos los días vinieran. A ver, a ver, a ver, a la pregunta que le quería hacer a Ania Julia cuando mandó el ya. Ya no, Juan, fue peligroso. Sí, sí. Mira el zapato, mira, Juan Manuel. Sí. Ahí estamos. Gran ayuda, Juan. Se lo están comiendo y no se lo comían, mire. Pero hoy sí, Juan. Sí, porque hoy le picaron. Ah, le picamos otra vez ahora. Oh, le picaron otra vez. No, es que no estaban, ellas no venían acostumbradas. Ajá. No querían, entonces, querían solo verde. En el postrero tenían algo bueno. Ajá. Por eso ellas no... No querían la pavosa. Pero hoy sí, mira. Entonces, nos despedimos hasta aquí, muchachos. Nos vemos ahí en el NEX. Aquí, vamos aquí con la Ania Julita, mire, con Don Manuel. El propio recio aquí. Aquí están los meros, meros de aquí, del corral. Allá, ya están haciendo internacionales. Ya, pues sí, sí, que ahorita los miran por todos lados. A Ania Julia le da risa, pide, que es mentira. Y a Don Manuel lo cree, quizás. ¿En United States y todo? Sí, sí, en United States y donde más los miran a nosotros. Ajá. México. Gracias. Saludos hasta Morazán, dijo aquel que lo mandamos un saludo a todos de Morazán. Saludos a todos los de México. A ver, ¿dónde fue que dijo? De México tiene todo. Pero dijo, dijo un lugar. Ajá. Dijo, Sinaloa, parece que dijo. Yo creo que es Sinaloa, pues. Saludos a todos, Sinaloa, allá de México. Ajá. Tijuana, México, chimpancinco. Y creo que existe en el lugar de mí. Sí, sí, sí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Dios que los bendiga. Gracias. 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 Gracias.